Yo soy Xantos y esto es... Yuuu, guana! Lemua, lemua, lemua 1014 de febrero, no mames! Ahora si, ¿en que estábamos? Ah si, lemua, lemua, lemua Todos hemos sido tocados por el amor alguna vez Yuuu, yo no Bueno, la mayoría Antes que nada hay que aclarar que el amor no es como lo pintan en las películas Porque mientras en las películas es así de Lucharé y daré todo por ella No importa a quien me tenga que enfrentar A quien tenga que matar Estaré con ella hasta el último día de mi vida Y la realidad es... Se vaya a la verga Lejos de la ficción, cerca de la decepción Y existen muchos tipos de amor El de familia Te amo mami Yo no Ok De pareja No tengo novia De mascota Te amo Firulais Ven, ven No, no ¿Quién no, Firulais? ¿Quién no, Firulais? ¿Quién no, Firulais? ¿Quién no, Firulais? No mames, no mames Ay no, Firulais Ven aquí No, eso no, eso no Entre otros Eres lo mejor que me ha sucedido Pero esta vez nos enfocaremos al de pareja Pero yo no tengo pareja Yo tampoco Tranquilos ¿Qué? Tranquilos, tranquilos Yo también formo parte de la ASCA Asociación de Sonteros Codiciados Anónimos Y como comienza todo Puede que tengas tiempo de conocer a esa persona Y descubras que comparten ciertos intereses Entonces ahí dices Y me gusta The Beatles ¿En serio? Estamos aquí reunidos Para unir En cuerpo y alma Nana, Butch y Nenebil A estos dos jovencitos Pero wow No olviden que en gusto se rompen géneros Y existen personas completamente tolerantes a ello Pero también hay gente que no Ah, yo sin video, wey ¡Alejate, engendro del demonio! ¡Quémate con este disco de Metallica! ¡Pasa, pendejo! La mierda es resistente Voy a tener que sacarlos de Maiden ¡Quémate! Y existen otro tipo de personas Cuyo fin es gustarle a la otra persona A la de abuevo Me gusta también La comida china, ¿sabes? ¡Ah, no manches, a poco! A mí también me gustan mucho los burritos chinos ¿Te refieres al sushi? Ándale, el sushi Como que lo hacen evidente y dices No, mami Vas a morir virgen si eres así Puto Pero ¿a poco no es bonito cuando convives con esa otra persona Y se la pasan muy bien juntos? Sin la necesidad que alguien los force Simplemente por gusto o por cariño ¡Ah, qué puto! Ya cabrón, a la próxima va el gas lacrimógeno ¡Hola, bebé! Sí, sí, entonces, ¿qué? ¿Qué? ¡Hola, Alberto! ¿Cómo estás? Mira, te presento a Miguel ¿Qué es un amigo? ¿Qué? ¿Un amigo? Sí, un amigo Un amigo, soy gay ¡Ah, órale! Mira, un amigo ¡Qué lindo el muchacho, eh! ¿Y cómo sabes cuando empiezas a sentir amor? ¡Fácil! ¡Uno te hermano! ¡Otra vez! ¡Todo es bello! ¡And just like the guys' feet are too big for his bed! ¡Hola, cabrón! ¡Es un asalto! ¡Qué fácil! ¡Órale, los tenis, cabrón! Eh, ya tengo sus resultados Y me temo que tendremos que expirparle un testículo Ok, doctor Señor Un testículo Un huevo Sí, señor Un mensaje de ellas ¿Qué puto te veías hoy? ¡Oh! Y si es así como decían en la chiva radio de Guadalajara ¡Qué chingados, qué! ...un estúpido contra los guajolotes del Tomoyo Patapan No mames ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo con ese nombre? Bueno, un hombre tiene prioridades Las mujeres son mucho más sentimentales Y los hombres más lógicos Pero cuando el amor te toca, ya valiste ¿Qué sucede cuando te pedalean tu bicicleta? Es decir Cuando una tercera persona le coquetea a la chava o al chavo que te gusta ¡Oh! Me la paso muy bien contigo Lo normal, lo normal La verdad es que me la paso muy bien contigo La Márgara Petronila ¿Cómo estás? Bien, bien Bonita Por lo que veo Me gustaría saber si quisieras ir conmigo este sábado a una harpa y loca que estoy organizando en mi casa Va a haber piscina, comida Y por supuesto Yo Ay, no creo, ¿eh? Porque aquí Raúl ya me había invitado el sábado a comer unos tacos ¡Te la metieron! Dinero mata carita Tacos mata todo Mujeres fieles y sencillas nunca mueran, por favor Y tú me vas a decir ¿Cómo verga le llevo a la chava que me gusta? Primero Come lo que quieras Segundo Sé tú mismo Voy a llegar, me voy a rascar los huevos y le voy a decir ¡Qué pedo mamacita! No mames tampoco No trates de impresionar a nadie Si existe reciprocidad, serás correspondido Eso no quiere decir que te valga verga Tú haz tu luchita Pero no hagas algo de lo que después te arrepentirás Por ejemplo Buenas tardes señor, venimos a embargar su domicilio de todo lo que le debe al banco Exacto Endeudarse, sacrificar Dejarlo todo por alguien, no lo vale Recuerda que aquella persona que realmente te quiere, te valora Te querrá por lo que eres, lo que tienes y lo que representas Pero en esta vida hay que sacrificar para ganar Pregunta ¿Venderías tu alma al diablo a alguien que te va a cambiar en un mes? Y eso es otro tema Es que hay personas que cambian de novia como cambian de calzones Mira, ella es mi novia Lucía, ¿cómo estás? ¿Lucía? No, ella era la del mes pasado Mmm, Justina No, Justina fue hace tres semanas Mmm, Teófila No, ella fue hace tres meses Mmm, Tacuaquina No, esa fue ayer ¿Qué demonios? Ah, Fidelina No, esa tiene dos horas Ella se llama... ¿Cómo te llamas? Ash Mujeres, mucho cuidado con quien las pretende Las utilizan ahí luego y andan llorando Es que yo pensé que era diferente Es que yo pensé que sí me querían Es que yo pensé que me iba a prometer amor eterno Por eso no le hagan tanto caso a los que les hablan bonito Te voy a poner un ejemplo Si tienes novia y te pretende Desde ahí habla muy mal de él Porque así como puede andar contigo Puede andar con muchas Si desde ahorita le vale verga tu relación A futuro Si en tus fotos de Facebook es de los que siempre pone Bien hermosa en esta foto Qué suerte ha de tener el que te tenga Aparte de que ni escribir ni hablar saben Indica que quiere ponerle Quiere cochearte pues Si es de esos que al día ya te aman Quiere ponerle Si es de esos que te dicen Ah, es como que te haces conocida Como que te había visto en algún otro lado No te conoce y quiere ponerle Y una cantidad enorme de ejemplos Que si me das tu número Te los puedo pasar todos Nah, no es cierto Retomando lo bonito del amor Puedes pasar miles de horas Platicando con esa persona Y no pasa nada Pero siempre hay que tener cuidado Con el hostigamiento Y la rutina Hablemos del amor a primera vista Desde mi percepción astral Física y videobloguera Te puedo decir que No existe Es simple gusto físico Porque la gran mayoría Cae en la primera impresión Ay, que hombre Ha de ser muy recatado Fino Ha de tener una voz maravillosa Que cautiva a todos Cuando pronuncia Un solo sonido de su boca Sus músculos Sus facciones Sus... Que pedo pinche cara Del baby alive No mames Estoy esperando desde hace rato No mames Vengo ya en el mes Ay, que hombre más guapo No hay que fiarse De lo que reflejen los ojos Amigos No los quiero ver al rato En Barcelona O algo así Pero wow Tranquilos viejo No olviden que es desde mi perspectiva Ahora Cuando llevas mucho tiempo Estalqueando Digo Cuando ves a una persona De lejos Y te gusta Y dices Quiero conocerla Y esa persona Te clava una mirada Hay de dos sopas O te haces el interesante Cállate, cállate Tu pinche boca tuya No, no Es por eso Que la materia No se crea Ni se destruye Amigos O te engarrotas Por completo Sí No, no Mames Y que le digo Al wey No, no Estás bien pendiente Sí, no mames Sí, sí Me di cuenta Que pedo Wey Ah, no Ay, ay Yo te envíe Sí, wey Ya, wey Acá dile Unos pinches besos Sacalengua Arbella Cállate, wey Un saludo para Carlos Y ya por último Tengo algo que anunciarles Por parte de las mujeres No se den el valor Para hablarle a las mujeres En sus redes sociales Eso es de putos Háblenles en público Y no salgan con la mamada Que les dije hace rato Ya saben La de Ay, que como que Te me hacen con la tira De algún lado Ay, es que Te pareces a una Y saben que es lo peor Mujeres Que sigue funcionando Y bueno Eso sería Todo Espero que les haya gustado El video de esta semana Que por lo menos Les haya sacado una sonrisa Y no olviden Que aquí abajito Está el botón De suscribirse Y darle me gusta Si lo hacen Estaría genial Les mando un abrazote Un beso Nos vemos Bye